Gracias, buenas tardes. Los manifestantes varones usaron sus propios cuerpos semidesnudos como lienzos, caminaron por las calles codo a codo y con letras pintadas en sus pechos para exigir el reclamo de sus prestaciones. Otros empleados, incluida mujeres, caminaban y lanzaban consignas detrás de la pancarta humana. Y hoy no nos vamos, que nos den una respuesta, o un sí o un no. Vamos a hacer lo más posible. Ya estamos altos y nos vamos a tirar a la calle a lo que sea, a lo que haya que hacer, sea como sea, de no, sin de no, como ellos quieran. Vamos a tener que ir a nuestro cuerpo. Alegan que tras seis meses de haber sido desvinculados, el ministerio no les paga y tampoco les ofrece ninguna respuesta, además de que alguna de las cancelaciones violaron el código de trabajo. Y me votaron de licencia médica. Empecé a trabajar en el 2016 hasta el 2021. Trabajando y luego me votaron sin cinco pesos, incluso los meses que tenía firmado, tampoco me lo pagaron. Que me votaron embarazada, en plena pandemia me votaron. ¿Cuándo te despidieron? El 20 de noviembre. Tenía cuatro meses de embarazo. Representantes de esta movilización fueron recibidos por una comisión encabezada por el director de comunicaciones de la institución, quien prometió depurar cada caso a partir de la semana próxima. Aunque el ministerio se comprometió a comenzar a analizar cada expediente, adelantó que a muchos de los afectados no les corresponden prestaciones. Hay una parte importante de ellos que elaboraron en el ministerio como jornaleros al pago diario. Y ese personal no tiene una vinculación contractual legal con ninguna institución. Los ex trabajadores advirtieron que de no tener una respuesta a sus reclamos, volverán a protestar este próximo jueves, pero ahora sí completamente desnudos. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias.